Amigos, tenemos información en vivo rápidamente. Vamos a regresar a Selemorgue, Central de Lima. Allí está nuestra compañera Leila Suárez. Hay novedades, hay movimiento. Ya están retirando el cuerpo de la escolar de 11 años que lamentablemente falleció en Colegio de Independencia. Leila, estamos contigo con toda la información. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, en estos momentos ya está ingresando el vehículo de la funeraria que va a recoger ya el féretro de la niña que falleció lamentablemente debido a la ingesta de unas pastillas, unas sustancias que fueron dadas en su colegio ya hace unos días. Estoy aquí precisamente también, Pilar, informarte que con el abogado quien ya ha recibido los resultados de la necropsia precisamente ya hace unos instantes para que nos indique cuáles han sido en todo caso estos resultados, doctor. Ya, le respondo con propiedad. En este momento mi patrocinado me ha enviado la necropsia y arroja hemorragia intraparenquinal cerebral no traumática. Eso en escueto es la razón del fallecimiento. Después, como les digo, va a salir en 20 días una necropsia ya digregada en 10, 12 hojas que va a ser genérico. Esto es ya específico. Claro, para especificar realmente qué es lo que pudo haber provocado la muerte. Ah, sí, es afirmativo. Una semántica de cuatro palabras nada más, pero dice todo a prima fase. Después ya viene la genérica. Claro, Pilar. Esos entonces son los resultados que han salido por el momento de la necropsia. Según está indicando el abogado, van a pedir otros exámenes para saber exactamente las sustancias que pudieron haber ocasionado la muerte de esta niña. Ahora, ya está ingresando, como te repito, el vehículo de la funeraria para poder trasladar el cuerpo de la menor a su casa en independencia, donde va a ser velada, donde ya incluso la están esperando sus familiares, amigos, compañeros de escuela. El padrastro está en esos momentos también en el interior de la morgue realizando ya los últimos papeleos, por así decirlo, para que pueda dársele el cuerpo y pueda ya salir de la morgue. Ahora, ha demorado mucho, Pilar, en el sentido de que por temas básicamente de documentación, debido a que la menor es de ciudadanía extranjera, es que ha demorado todo este tema de la documentación para que el cuerpo pueda ser retirado de la morgue. Sabemos que ya desde el día de ayer, a las cuatro de la tarde, salió el cuerpo de esta niña del hospital Cayetán Heredia y llegó precisamente hasta este lugar. Y bueno, ya realizaron los exámenes de Neclorza, que ya el abogado también acaba de dar los resultados. Se va a pedir otros análisis. En todo caso, doctor, eso es importante, porque se hablaba incluso de una incineración del cuerpo, ¿no? No, no se puede. Yo he recomendado que no se puede cremar porque es una muerte dudosa que está sujeta a una investigación. Entonces, si se crema en un evento futuro que un juez quiera exhumar para una pericia, no se le puede hacer una pericia a una materia inorgánica como serían las cenizas. ¿Cómo va el tema? También hablábamos hace un momento sobre las cámaras de seguridad del colegio. ¿Ya se van a poder visualizar? ¿Existen estas imágenes en verdad? ¿Qué es lo que ha podido ver? Bueno, nosotros, hasta la saciedad de las cámaras, tanto externas del patio y de los salones. Entonces, primero dijeron que no había, en la insistencia que sí hay, pero parciales. No necesitamos parciales, porque parciales pueden borrar las huellas del delito y los efectos del mismo. Entonces, alguien en esa cámara se soslaya, gira, punto ciego y alguien o maravilla no aparece y se protege a alguien. Entonces, lo que queremos son las cámaras completas. También la investigación, por ejemplo, ¿cómo es que llegan esas pastillas a los estudiantes? Y, bueno, la ingesta finalmente de esa niña que termina con su muerto. ¿Cómo llegan? Que entreguen las cámaras. Y ahí va a estar, ¿cómo llegan? ¿Cómo llegan? Inclusive le pueden tomar la declaración. A la niña que no tomó pastillas, se le puede, a través del Ministerio Público, con un mayor de edad, tomarle esa verdad, ese dicho, y eso también va a revelar verdad en materia de investigación. Entonces, ¿no ha habido mayor indagación de cómo es que llegan estas pastillas a las manos de los salones? No, pues, porque si alguien vende drogas en las afueras, dice que las cámaras solamente arrojan vista a la puerta. Entonces, no se podría visualizar quién, qué sujeto estaría vendiendo. Si las cámaras en el patio donde alquilan cocheras y vive gente de mal, vive gente dentro de los carros, y personas de mal vivir, entonces, de repente no ingresas. Así que, en el mismo patio, esas personas las distribuyen. Y eso es un peligro, ¿no? Entonces, esas cámaras, y si eso en los salones, y ojo, esto ha sucedido en horario escolar, y en el recreo, ¿dónde está la auxiliar que brilla por su ausencia? La auxiliar de los docentes, claro. Sí, Pilar, te escucho. Leila, pero lo que más temprano se había comentado desde el Ministerio Público es que, con el inicio de las investigaciones preliminares, se iba a tomar contacto con la directora del colegio, si iba a ver el tema de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, que se iba a hacer una serie de diligencias. Como parte de todas esas investigaciones que se han iniciado desde el Ministerio Público, ¿han tomado contacto con la familia? ¿Qué sabe el abogado? Claro, doctor, usted que ha tenido contacto con la familia, ¿qué se sabe sobre estas diligencias de las cámaras que se iban a disolzar, incluso por parte del Ministerio Público? ¿Usted me indica que aún no ha podido tener acceso a eso? No, todavía. Todavía, inclusive, como le repito, había, cuando yo conferencio con la directora Victoria, ya había una disposición de apertura de investigación sobre su pupitre, y ella no quiso ni siquiera leerlo, y mucho menos que tome una foto. Solamente me dio un papelito, un papelito de un centímetro por un centímetro, donde decía, pues, distrito fiscal de Lima Norte y fiscalía de familia. Entonces, no ayuda nada de eso. Así es. Bueno, Pilar, ya vemos entonces que está saliendo el vehículo que está llevando ya. Entonces, el féretro de la menor va a ser conducida, como te decía, a su vivienda en Independencia, donde va a ser velada por sus familiares. Entonces, está saliendo, entonces, ya... Ya está saliendo, entonces, Pilar, ya se está llevando el féretro de la niña a Independencia, donde va a ser velada por sus familiares y sus compañeros que la están esperando. Entonces, vamos a seguir precisamente este vehículo para poder llegar hasta la casa y seguir informando sobre las ocurrencias de este caso, Pilar. Claro que sí, Leila, te dejamos. Vamos a retomar la información contigo en vivo. En breve, y ahí estamos viendo las imágenes, ¿no?, del preciso instante cuando la carroza fúnebre abandona la morgue central de Lima, ya con los restos de este escolar de 11 años. Va a ser velada en su domicilio, que además, de acuerdo a lo que había señalado el día de ayer el abogado de la familia, está a tres cuadras del colegio. Así que vamos a esperar también los resultados de las investigaciones. Ya el Ministerio Público, de manera oficial, ha anunciado este inicio de investigaciones preliminares. Va a tomar contacto con la directora, va a ver qué cámaras hay, si están operativas o no, qué imágenes pueden servir para toda esa investigación que ya se ha iniciado para dar con la verdad, para ver quiénes son los responsables de lo que ha ocurrido en este distrito del cono norte de nuestro país.